En el marco de la 49ª sesión extraordinaria, el órgano de gobierno aprobó la modificación al plan de evaluación presentado por Grupo Mariógrafo en relación con el contrato CNH R01-L03-A12-2015. Es que se encuentra en el estado de Nuevo León, tiene un área contractual de 29.8 kilómetros cuadrados. Los objetivos del plan de evaluación es determinar el potencial remanente de los yacimientos denominados PM de Paleoceno Midway. Asimismo, se busca definir un esquema técnico y económico de extracción que sea la base para la presentación de su plan de desarrollo de largo plazo. Por otra parte, el órgano de gobierno aprobó la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la suscripción del primer convenio modificatorio del contrato CNH R01-L04-A5-CS-2016. Lo único que estamos haciendo aquí es modificar la denominación social de la empresa y por eso queremos hacer mucho énfasis en que OFIR México Block 5 Salina, SADCB, es la misma persona moral que OFIR México Offshore Exploration. No se afecta a ningún tema corporativo de la empresa y por supuesto no implica ningún tipo de extinción de una persona moral ni la constitución de una persona moral nueva. Por último, el órgano de gobierno aprobó la integración del Consejo Consultivo que analizará el anteproyecto de lineamientos para la aprobación de planes de exploración y de desarrollo para la extracción. Para la propuesta del Consejo de Integración del Consejo Consultivo, pues también estas reglas de operación nos marcan cómo debe de estar compuesto. En primer lugar, se tiene un presidente del Consejo, una secretaría técnica, diversos invitados que son los comisionados, titulares de unidad, tanto de la unidad jurídica como las unidades técnicas y el director general de regulación y consulta, el doctor Rolando de la C, en este caso. Se cuenta con representantes del sector público, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Mexicano del Petróleo, así como con representantes tanto de la academia como de asociaciones.